Hola muchachos, mi nombre es Carmen Zuniga y nosotros hacemos parte de Guardianes Caninos Zuni Magdalena. Guardianes es una asociación estudiantil que se encarga de hablar del bienestar de los animales que viven en la universidad que básicamente están en condición de calle. Somos alrededor de 20 personas, tenemos estudiantes de ingeniería civil, ambiental, tenemos estudiantes de medicina, de psicología, de enfermería. Los fondos los recogemos nosotros haciendo actividades dentro de la universidad o por fuera. También tenemos dos alcancías, una en la cafetería grande y la otra en la pequeña. Actualmente tenemos 30 perros y 4 gatos. Todos los perros de la universidad ya están esterilizados y están en buen estado de salud. Vamos a hablarles lo que significan los collares de los perros. Aquí aparece el nombre del perrito y en la parte de atrás aparecen nuestros números en caso de que la perrita se pierda o la encuentren en mal estado. Bueno, les presento a Grey. Este es un perro en la universidad que lleva más de un año en la U y ya está castrado. Su collar es color azul ya que es un macho dócil. Es muy amigable y es muy querido con la gente y otros perros. Esta es Gran Familia. Gran Familia es una de las perras más cariñosas de la universidad. Es una viejita. Ella lleva más de 5 años en la universidad y su collar es amarillo. El color amarillo significa que la perra es dócil, amigable y muy querida con la gente. Ella es Angustia, una de las perritas complicadas de la universidad. Angustia tiene un collar rojo porque ella a veces tiene cambios erráticos de personalidad. Hay veces que ella quiere que la gente la toque, que la salude, que la acaricie. Hay veces que no. Entonces, antes de tocar un perro en la universidad, revisa su lenguaje corporal para que no vayas a tener ningún incidente. Bueno, esperamos tengan en cuenta estas recomendaciones y que todos podamos convivir en armonía en la universidad. También puede seguirnos en nuestras redes sociales Guardianes Caninos Unimagdalena en Facebook y en Instagram.